Dos suicidios fueron reportados en la mañana de hoy, el primero en Las Marías y el otro en Juana Díaz, informó la policía. Dos suicidios fueron reportados en la mañana de hoy, el primero en Las Marías y el otro en Juana Díaz, informó la policía. Con el suicidio de un hombre ayer en la celda de un cuartel de la policía en Lares, suman a tres los suicidios en este fin de semana. Según la policía, Luis Ángel Santiago Méndez, de 35 años, con residencia en la calle Paseo Ramón Rivera, en la urbanización El Coquí, en Las Marías, fue hallado sin vida en uno de los dormitorios de la residencia. A la trágica escena se presentó la agente Leslie Candelaria, de la División de Homicidios del Cuerpo de Investigación Criminal de Mayagüez, quien se hizo cargo de la investigación. El fiscal Esteban Miranda ordenó el envío del cadáver al Instituto de Ciencias Forenses para fines de autopsia. Por otra parte, Iván Álvarez, llamó al sistema de emergencia 911 para notificar sobre el hallazgo del cuerpo sin vida de su tío Jaime Campos Vélez en el patio de su residencia en la calle 2 en el barrio Galicia, en Juana Díaz. Según las declaraciones, Álvarez, llegó a la residencia de su tío a las 8 de la mañana de hoy, y al no localizarlo dentro de la casa, decidió ir al patio, topándose con el cadáver. En este caso, la División de Homicidios de Ponce y el fiscal Alberto Flores se hicieron cargo de la investigación. A estas dos muertes se le suma la ocurrida ayer a eso de la 2 de la tarde, en Lares, donde Gustavo Quiles Galarza, de 44 años de edad, se quitó la vida en la celda del cuartel de la policía donde estaba detenido por un caso de escalamiento que ocurrió horas antes. Con estos tres suicidios, suman a 109 los informados en 2018, tres menos que los registrados para la misma fecha en 2017. Si notas que tú o algún familiar han perdido las ganas de vivir, busca ayuda profesional de inmediato. Permite que alguien te ayude a identificar soluciones y alternativas, porque aunque no las puedas ver en este momento, sí las hay. Llama de inmediato a la línea PAS de ASSM-CA para Orientación, Referido y Manejo de Crisis. El número es el 1-800-981-0023. Trabajan 7 días a la semana, 24 horas al día. Fernando Pereira, especial para El Vocero Fuente, El Vocero.